El recién nombrado delegado por el presidente virtual, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para Jalisco, Carlos Lomeli Bolaños, refiere que se analizará la viabilidad y la continuidad de la presa El Zapotillo, un proyecto polémico que ha requerido de mucho dinero y que actualmente ha sido declarado como inviable por parte del Banco Banobras, este que financia los proyectos públicos. Nosotros en estos días vamos a tener una reunión con la gente que está inmersa en ese asunto y muy seguramente será motivo de un diálogo largo, de hecho la reunión es el jueves en la Ciudad de México. El que fuera candidato a gobernador por Jalisco refiere que se trabajará desde el primer día del gobierno de la República en la habilitación de la línea 4 del tren ligero que partirá desde Isla Raza hasta Tlajumulco de Zúñiga. Asimismo refirió de la carretera a Chamela y otros proyectos que él tuvo como plataforma política. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.